San Pablo comunicando valores Si conocieras el amor que Dios te tiene Si descubrieras lo que Él te quiere regalar Bienvenidos a la Santa Misa Mi alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tu umbral es Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Bienvenidos a nuestra Eucaristía hoy día del Señor Que celebramos en este día tan especial el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado Les recordamos que ofrecemos esta Eucaristía Un número muy especial por todas aquellas personas Que se encuentran enfermas Que no pueden ir a la parroquia por algún motivo Los demás ojalá lo puedan hacer de ir a la parroquia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Bien, para que Dios nos ayude en este momento tan especial Los invito a que con humildad reconozcamos que somos pecadores E imponeremos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra o obra de misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor y Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que prometiste Habitar en los corazones rectos y sinceros Concéanos por tu gracia Vivir de tal manera Que te dignes a habitar siempre en nosotros Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo viví reina En la unidad del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón Cuando alguno tenga en su carne Una o varias manchas escamosas O una mancha blanca y brillante Síntomas de lepra Será llevado ante el sacerdote Aarón O ante cualquiera de sus hijos sacerdotes Se trata de un leproso Y el sacerdote lo declarará impuro El que haya sido declarado enfermo de lepra Traerá la ropa descocida La cabeza descubierta Se cubrirá la boca e irá gritando Estoy contaminado Soy impuro Mientras le dure la lepra Seguirá impuro y vivirá solo Fuera del campamento Palabra de Dios Te alabamos Señor Perdona Señor nuestros pecados Perdona Señor nuestros pecados Dichoso aquel que ha sido de absuelto de sus culpas y pecados Dichoso aquel que en el Dios no encuentra ni delito ni engaño Perdona Señor nuestros pecados Perdona Señor nuestros pecados Ante el Señor reconocí mi culpa No oculté mi pecado Te confesé Señor mi gran delito y tú me has perdonado Perdona Señor nuestros pecados Aleguesen con el Señor y regocijense los justos y todos Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo Perdona Señor nuestros pecados De la primera carta de San Pablo a los corintios Hermanos Todo lo que hagan ustedes sea comer o beber o cualquier otra cosa Háganlo todo para gloria de Dios No den motivo de escándalo ni a los judíos ni a los paganos Ni a la comunidad cristiana Por mi parte yo procuro dar gusto a todos en todo Sin buscar mi propio interés Sino el de los demás para que se salven Sean pues imitadores míos como yo los soy de Cristo Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas Si tú quieres puedes curarme Jesús se compadeció de él y extendió la mano Lo tocó y le dijo Si quiero sana Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio Al despedirlo Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien amigos les recordamos que estamos en el sexto domingo el tiempo ordinario Ya el próximo miércoles entraremos precisamente en el miércoles de ceniza Que da inicio a la cuaresma Y hemos tenido la oportunidad durante estos seis domingos y estas seis semanas Leer el Evangelio de San Marcos Que nos sigue mostrando la manera como Jesús actúa en nosotros Ya lo repetimos varias veces que Jesús vino a sacar el mal que tenemos en nuestro corazón Si lo dejamos entrar, los demonios Pero también si creemos en él, él nos alivia también el dolor físico Que es lo que nos presenta hoy el Evangelio Y para ello necesitamos de las dos voluntades Por eso este leproso se le dirige a Jesús con su propia iniciativa Si tú quieres puedes curarme Pero el Evangelio anota un detalle simpático muy bonito Dice que Jesús se compadeció Y le contestó Si quiero, si puedo Y vuelve a verse ahí un rostro humano de este Dios en el que creemos Un rostro totalmente que nos ayuda y que está pendiente de nuestro dolor Así que hijo de Dios, esa es la palabra Entregámosle todo nuestro corazón al Señor Toda nuestra mente, toda nuestra alma Que Él es capaz de curarnos Y nosotros en las situaciones que nos encontremos En la empresa Como profesionales El padre de familia, la madre de familia, el hijo En las diferentes situaciones Siempre necesitamos de esa ayuda del Señor Que es muy importante Ofrecerle nuestro corazón Precisamente porque Él sí quiere Y nos quiere sanar Ahora, falta que nosotros también queramos Para dejarlo entrar Para que Él es sanar Es el encuentro De dos personas Dios humano y divino Y nosotros que somos humanos Para que su divinidad Que es tan humana Nos cambie y nos transforme El apóstol Pablo Que yo siempre insisto Comprende estas cosas Y ojalá uno quisiera hacer como San Pablo En el sentido de entender Ese misterio tan profundo Nos vuelve a recomendar En su cartica de hoy De la primera carta de los Corintios Y lo repite en varias partes ¿Verdad? Es precioso Todo lo que hagan ustedes Háganlo por amor Es una insistencia del apóstol San Pablo Todo lo que hagan Háganlo pensando en el otro Y cuando lo hacemos por amor Y pensando en el otro Inmediatamente si darnos cuenta Le damos gloria a Dios Entonces Muy chévere cuando nosotros Levantamos las manos Cantamos Que es algo muy importante Darle gloria a Dios Pero miren para Pablo ¿Cuál es la gloria de Dios? Amar al otro Soportar al otro Quererlo Y automáticamente Es la gloria Que más se le puede dar A nuestro Dios En ese sentido Es muy práctico Hoy que tenemos Tantos problemas Hoy que las economías Nos hablan Que va a haber otra vez Crises Hoy que los partidos políticos Prometen tantas cosas Y en todas partes Uno piensa que son En el país de uno No En todas partes A menos en esta Hablar de Marica Latina Es muy parecido Pues entregámosle a Dios El corazón Y soportemos a ese vecino Al menos al que está cerquita No nos dejemos dividir Ni por el fútbol Ni por los partidos políticos Y mucho menos Por las religiones Que solo sea el amor de Dios Que solo sea su amor El que nos saca adelante Y el que nos da gloria Para caminar Con fe y esperanza Esa es la verdadera purificación Cuando sabemos amar Entonces vemos en la necesidad Una oportunidad para ayudarlo Vemos en la necesidad De otra persona Un momento Para consolar Si se necesita Y esto es Seguir al Señor Jesús Que bonito Evangelio El de hoy Que bonita palabra La de Pablo Y que bonito salvo Que nos invita a eso A entender Que si dejamos Que Dios siente En nuestro corazón Nos limpia Nos purifica Y nos prepara Para ayudar a los demás E insisto Para terminar Lo que dice San Pablo Háganlo todo por amor Soporten al otro por amor Y así Entonces el mundo será mejor Y ahí entonces Con los ángeles Podemos cantar Lo que cantábamos El 24 por la noche Cuando saliamos la Navidad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres De buena voluntad Los invito entonces A continuación A renovar nuestra profesión De feroz Que están en sus casas Se levantan Aquí también Y decimos a él Que creemos en él Les pregunto ¿Creen en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Si creo ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo De nuestro Señor Que nació de Santa María Virgen Padeció Ojo del poder De Poncio Pilato Fue crucificado Morte y sepultado Y resucitó El tercer día Entre los muertos? Si creo ¿Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y en el Espíritu Santo Y en la vida eterna Si creo Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor En Jesucristo Nuestro Señor Presentamos a Dios En este momento Nuestras intenciones Todo lo que tenemos En el corazón Y contestamos Dios de amor Escúchanos Dios de amor Escúchanos Para que el Espíritu de Dios Guía a la Iglesia Y acoja siempre Aquellos En los que el Señor Posa su mirada En los enfermos En los pobres En los huérfanos Y en las viudas Roguemos al Señor Dios de amor Escúchanos Para que el Señor Le conceda A los gobernantes De cada nación El Espíritu de acogida Y no abandonen A los más necesitados Que claman Por sus beneficios Roguemos al Señor Dios de amor Escúchanos Para que el Señor Toque a los enfermos Con su mano sanadora Como lo hizo En el Evangelio Y así ellos Puedan anunciar Con gozo Que Dios Es el único Salvador Roguemos al Señor Dios de amor Escúchanos Y en este momento Oramos por todas Aquellas personas Que han confiado Sus intenciones A nuestras oraciones Y que a continuación Aparecen ahí En la pantalla A verdes campos Él me lleva Y me hace descansar Y donde brote El agua fresca Él me transportará Es el Señor Quien me protege No temo ningún mal Me ve por el sendero Me ve por el sendero Que nos das por En la unidad Y de fraternidad Hacia ti Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Y el Señor Que esta ofrenda Señor Nos purifique Y nos renueve Y sea causa De recompensa eterna Para quienes Cumplimos tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Creador del mundo Y fuente De toda vida Porque no abandona Nunca la obra De tu sabiduría Sino que obras Con tu providencia En medio de nosotros Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto Con mano poderosa Y brazo extendido Ahora acompañas A tu iglesia Peregrina en el mundo Con la fuerza constante Del Espíritu Santo Y la conduces Por el camino De la vida temporal Hacia el gozo eterno De tu reino Por Cristo Señor Nuestro Por eso también Nosotros Con los ángeles Y los santos Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre está con ellos en el camino de la vida Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mí y Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Proclamamos que este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la hora de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mina con bondad la ofrenda de tu iglesia en la cual se hace presente el sacrificio pascual de Cristo Que nos has confiado Y concéanos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Fortalecen la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa Para que junto con nuestro Papa Francisco Nuestro arzobispo Fausto Y todos los obispos, permítelos y diáconos Y todo tu pueblo Caminemos por las sendas de la fe y de la esperanza También acuérdate de nuestros hermanos, amigos y familiares Que se durmieron en la paz de Cristo Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y cuando terminemos nuestra peregrinación por este mundo Concéanos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con Santa María, la Virgen Madre de Dios La de su esposo San José Los apóstoles y los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con alegría Siempre con la esperanza que el Señor nos cura Que se compadece de nosotros Ahora con esa fe grande Dirijámonos a Él Con la oración que nos enseñó el Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y con seno de la paz en nuestros días Para que ayudamos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador y Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Y con su Espíritu Y en Cristo Jesús nos damos un signo de paz De perdón, de reconciliación Córdeno de Dios Que quitas el pecado De nosotros ten piedad Ten piedad Córdeno de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y trae la paz al universo Felices los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos proteja y nos guarde para la vida eterna Amén Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Y Él se goza en la alabanza de su pueblo Hoy sé que nos está hablando Y transformando Nos manda su mensaje de amor Dios está aquí Dios está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más brillante que la luz del sol Por medio de su Espíritu de amor Oremos Satisfechos con las delicias celestiales Te pedimos Señor Que deseemos siempre el alimento Por el que verdaderamente vivimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos irnos en la paz con Cristo Demos gracias a Dios Agradecemos como siempre al Grupo Técnico Que ha hecho posible la celebración, realización y transmisión De esta Eucaristía para todos ustedes A la comunidad que siempre nos acompaña Domingo a Domingo Y en los Cantos a Luis Antonio Los invitamos a que siempre adquieran el Pan de la Palabra Que nos ayuda mucho para ascender precisamente por todas partes La Palabra de Dios Que Dios los bendiga Que sean buena gente Y siempre con Carita de Ponqué En esta semana que viene María, Tú, Intercesora María, Tú, Nuestra Señora María, Tú, Intercesora María, Tú, Nuestra Señora Eres la gracia viva Dios contigo Eres la elegida Y tu Hijo Jesucristo Entre tu vientre Te consagró Madre universal María Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? San Pablo presentó La Santa Misa San Pablo Comunicando valores La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Gracias.